Pero vamos a establecer contacto con Rodicelli Cárdenas a esta hora y ya se encuentra en el Palacio de Miraflores. Rodicelli, feliz mañana. Así es, Juan Carlos, como ustedes pueden ver en las pantallas de Venezolana de Televisión, a esta hora se encuentra en el Palacio de Miraflores 11 representantes, 11 partidos de oposición que se encuentran aquí abiertos al diálogo, abiertos a la convocatoria que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes pueden observar en estas imágenes, estos representantes de diferentes partidos de oposición, partidos independientes, se reúnen con la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Una reunión que se ha convertido en el epicentro del debate de ideas. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro junto a la Comisión han dicho que más allá del diálogo que quieren establecer, lo importante es que no sea la opción, el diálogo es la opción, pero además el objetivo principal es la paz, la paz por el país, la paz por el entendimiento entre los diferentes sectores que convergen. Recordemos que diferentes reuniones se han establecido en estos últimos días desde los diferentes sectores del país, importantes para el desarrollo productivo. Además, podemos indicarles que a esta hora inicia palabras el presidente de esta comisión. Escuchemos. Bueno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, darles la más cordial bienvenida al Palacio de Miraflores, agradecerles haber aceptado la invitación de la comisión presidencial designada para tal fin por el presidente Nicolás Maduro con explicar las motivaciones, los objetivos, las líneas programáticas de esta iniciativa constitucional de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene el presidente de la República. Estamos presentes los miembros de la comisión, la doctora Cilia Flores, el profesor Aristóbulo Isturiz, el consultor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, nuestra madre Noelia Pocaterra, el procurador general de la República, Reynaldo Muñoz, el diputado E. Arle Herrera, el secretario ejecutivo de la comisión, Adán Chávez Fría, la ministra Iris Varela, el embajador Isaías Rodríguez, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, el segundo comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante Remigio Ceballos, de los presentes, otros compañeros, se incorporan más tarde, están cumpliendo tareas. En primer lugar, queremos expresar que esta invitación para el día de hoy se hizo a todos los partidos políticos de la oposición venezolana, tanto a los agrupados en la mesa de la Unidad Democrática, como a los que no forman parte de esta alianza de partidos. Invitamos, además de la mesa de la Unidad Democrática y a todos sus partidos, al Partido Unión y Entendimiento, Puente, al Comité de Organización Político-Electoral, COPEI, a Opinión Nacional, Opina, a Juventud Unida en Acción Nacional, Juan Bimba, al Movimiento Plurietnico Intercultural de Venezuela, MOPI-BENE, al Partido Político, Bandera Roja, a la Unidad Política 89, Juventud Organizada de Venezuela, Joven, Independientes por el Progreso, IPP, Movimiento Laborista ML, Poder Laboral, Mesa de la Unidad Democrática, ya la señalé, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo, de manera especial se les invitó a ellos o específica, Movimiento de Integridad Nacional, Unidad, Min Unidad, Movimiento del Socialismo, Más, Unión Republicana Democrática, URD, Movimiento Ecológico de Venezuela, MOVET, Nueva Visión para mi País, NUVIPA, Vanguardia Popular, BP, Movimiento Republicano, MR, Partido Democrático, Unido por la Paz y la Libertad, PDUPL, Nuevo Orden Social, NOS, Partido Socialismo y Libertad, PSL, Progreso Social, Movimiento Conciencia Mi País y Unidad Visión Venezuela, organizaciones que reposan en la base de datos del poder electoral de nuestro país. Cuando iniciamos esta reunión, siendo un poco más de las 11 de la mañana, todavía siguen abiertas y están los asientos para que todas las organizaciones políticas que quieran venir a escuchar de primera mano y de manera oficial las razones por las cuales el presidente Nicolás Maduro ha tomado la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, están abiertas las puertas del Palacio de Miraflores, así no los ha instruido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Nosotros especialmente hacemos un llamado a los voceros de la Mesa de la Unidad Democrática por la paz de nuestro país, a que reflexionen y puedan sentarse aquí a conversar, a dialogar entre venezolanos, entre venezolanas, como hermanos que somos. Tenemos profundas diferencias, pero estamos obligados a alegarle a nuestros hijos y a nuestras hijas una Venezuela en paz, y el camino es el diálogo. La criminalización, la satanización del diálogo es el desconocimiento a una parte, y eso es la barbarie. El diálogo es la base para el entendimiento de una sociedad humana, para la conformación de una sociedad humana, y es lo que queremos. Nos anima la más alta responsabilidad, como el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha dicho, de preservar la paz de nuestro país. Y ese es el propósito. Agradecemos a todos los que aquí están presentes por atender a esta invitación, por la paz de nuestro país, y para escuchar. Si no se trata de que vamos a llegar a un acuerdo, ni que vamos a pensar distinto, escuchar el planteamiento, ustedes harán sus observaciones, sus críticas, sus aportes, nosotros tomaremos nota para nutrir, bueno, el debate y la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. En tal sentido, paso brevemente a introducir la reunión con los aspectos fundamentales de la convocatoria. Ya en parte lo he adelantado. El presidente Nicolás Maduro toma esta decisión histórica de activar el artículo 347, 348 de la Constitución de la República Bolivariana, frente a la imposibilidad, como hoy lo estamos viendo nuevamente, de poder tener una interlocución válida con el sector que ha aglutinado en torno a la mesa de la unidad democrática. Y a partir de allí el presidente ha dicho que la única manera entonces de conversar con el país más amplio, mucho más allá de una cúpula, sino de un país que se expresa en diversas formas, partidos políticos como los que ustedes representan, organizaciones sociales, sectores sociales, movimientos sociales, personalidades, individualidades. Y la sola convocatoria ya ha abierto esta oportunidad. El que ustedes estén aquí, nunca antes habíamos podido entablar una conversación directa con otro conjunto de partidos políticos distintos a los agrupados en la mesa de la unidad democrática, por las razones que ya conocemos. Pero ya la activación que ha hecho el presidente, el proceso constituyente, para nosotros nos ha permitido encontrarnos cara a cara con otros factores de oposición distintos a los que hasta ahora hemos tenido como... o hemos intentado que sean nuestros interlocutores. Pero además de eso hemos abierto y seguiremos abriendo todos estos días a los más amplios sectores sociales, independientemente de su posición política e ideológica. Con la finalidad de explicar que esta iniciativa solo busca un espacio para la paz, una ventanita que le abra a Venezuela la estabilidad política y social necesaria para impulsar la recuperación económica y social de nuestro país. El presidente es la razón fundamental por la cual ha convocado esta Asamblea Nacional Constituyente en uso de sus facultades constitucionales. Ha expresado claramente para que no quede ninguna duda y no se imponga nuevamente la mentira, como en otras veces ha pasado, acerca de los propósitos y los temas centrales que él plantea a la Asamblea Nacional Constituyente una vez instalada se discutan. En primer lugar, la paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación. En segundo lugar, el perfeccionamiento del sistema económico nacional. En tercer lugar, constitucionalizar las misiones y grandes misiones como un sistema de protección que sea irreversible para nuestro pueblo. Cuatro, la ampliación de las competencias del sistema de justicia en búsqueda de erradicar la impunidad. Cinco, la constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Seis, la defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero. Siete, reivindicación del carácter pluricultural de nuestra patria. Ocho, la garantía del futuro mediante la inclusión de un capítulo de los derechos de la juventud en la constitución que resulte de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y nueve, la preservación de la vida en el planeta que es el desarrollo de los derechos a la naturaleza que han evolucionado en los últimos 18 años. Esos son los temas que el presidente propone a debate. Siendo el fundamental y el estratégico un espacio para la paz, para el reconocimiento mutuo entre los venezolanos y venezolanas. En segundo lugar, decreta, bueno, el artículo 1, en ejercicio de las atribuciones que me otorga la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 348 y fundamentado en los artículos 70, 2, 3, 6, numeral 1 y 347, convoco a una Asamblea Nacional Constituyente como ciudadana y de profunda participación popular para que nuestro pueblo como depositario del poder constituyente originario con su voz suprema pueda decidir el futuro de la patria, reafirmando los principios de independencia, soberanía, igualdad, paz, democracia participativa y protagónica, multietnica y pluricultural. Aquí el presidente quiso establecer la palabra ciudadana porque su propósito y el espíritu de que lo anima es que efectivamente sea una Asamblea Nacional del pueblo, no de partidos. Siendo el 347 muy claro respecto a qué es el poder originario, el poder originario se expresa directamente a través de las personas que integran a esa población y los sectores y los grupos sociales en los cuales se agrupan. Artículo 2, los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral. Es el órgano electoral, tal como lo establece la Constitución, el que regirá todo este proceso. Mediante el voto universal, directo y secreto, con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo. Es el decreto firmado por el ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Después está la motivación, las líneas programáticas y la manera de escoger, que no puede ser otra que es la votación directa, secreta y universal que el Presidente ha expresado en este decreto. Yo nuevamente reitero la presencia, tenemos la lista, por favor, de los presentes para... No estamos seguros de que esté completa porque han llegado otros después. Ok. Está presente el Partido Político Bandera Roja, el Partido Político Joven, el Movimiento Ciudadano por el Campo, está presente el Movimiento Mopibere, Opina, Juan Bimba, Democracia Republicana, Movimiento Republicano, Poder Laboral, Resistencia Civil, UPP 89, Democracia Renovadora, Más, Pro Comunidad, Lapis, Resistencia Civil, Movimiento Ecológico y Partido Piedra. En total, 17 organizaciones políticas, partidistas, están presentes en esta reunión y... Si faltó nombrar a alguien, por favor, me lo indican. Están todos. Unidad Democracia Renovadora, correcto. Unidad Democracia Renovadora. Bueno, muchas gracias, de verdad, por estar aquí y abrimos entonces el derecho de palabra a quienes así lo solicitan. Escuchaban ustedes entonces palabras del presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Ya indicaba Elías Agua que 17 partidos de oposición han asistido. Sin embargo, reitera el llamado a los demás partidos de oposición a que se unen a esta mesa de debate donde será una mesa para el diálogo, una mesa para lograr la paz. Con esta información nosotros retornamos con ustedes y nos mantenemos aquí en el Salón Boyacá. Vamos a parar nuestro editorial para hacer un pase directamente a Miraflores. Ya venimos. Sí, a esta hora continúa el debate entre la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y representantes de 18 partidos de oposición. Es importante destacar que se han sumado al debate del proceso de la Constituyente. Han hecho críticas sobre este proceso democrático. Sin embargo, Elías Agua Milano ha indicado que son recibidas todas esas propuestas. Además, tres oradores han tomado la palabra. El primero de ellos es Reinaldo Quijada, quien es representante de la Unión Política Popular 89. El segundo de ellos, quien tomó la palabra, es el señor Segundo Meléndez, quien es representante del Movimiento al Socialismo, quien entregó un documento en nombre del MAS a esta comisión presidencial. Vamos a escuchar palabras de Segundo Meléndez. Agradecemos a esta comisión la oportunidad que nos han dado al invitarnos para expresar nuestros puntos de vista en un asunto tan importante como es la convocatoria a una asamblea nacional. Esta primera oportunidad, porque esperamos que haya comentarse sobre este tema, preferimos leer un documento de la dirección que recoge la opinión colectiva de nuestra dirección y consideramos que de esa manera es más precisa la idea que se transmite de lo que nosotros estamos considerando. hay una comunicación que dice Ciudadanos Elías Agua y demás miembros de la comisión presidencial para la constituyente. En el movimiento al socialismo más recibimos invitación a participar en esta reunión de la comisión con el propósito de exponer la motivación inicial de la iniciativa presidencial para convocar a una asamblea nacional constituyente así como entre comillas recibir aporte observaciones y recomendaciones respecto a la misma respecto a la misma atendemos dicha invitación no solo por razones de cortesía sino porque a lo largo de la crisis que ha venido confrontando nuestro país la política fundamental de nuestro partido ha sido el rechazo a la polarización política y a la violencia que no permiten construir soluciones reales a los problemas de los venezolanos. Estamos convencidos que las soluciones deben buscarse en el diálogo y el acuerdo y mediante recursos pacíficos constitucionales y electorales. En el desarrollo de esta política hemos promovido iniciativas de encuentro procurando la participación de todos los sectores sociales y políticos. Desafortunadamente el radicalismo predominante en las cúpulas dirigentes del oficialismo y de la MUC ha frustrado esas posibilidades. Nosotros seguimos en el empeño de contribuir a que se creen espacios de diálogo sin exclusiones con amplia participación de todos los sectores. Ello explica nuestra presencia hoy aquí y la que hemos tenido y tendremos en otros escenarios como por ejemplo la que seguramente tendremos mañana en un foro convocado por miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 interesados en discutir sobre esta convocatoria a constituyente y sobre la crisis del país. Participaremos en todos los espacios donde podamos exponer libremente nuestras opiniones con la esperanza de ser oídos y que el intercambio de opiniones ayude a encontrar salida a la profunda crisis que hoy nos confronta en lo político y nos condena a un mundo de carencias dificultades y miserias en lo económico y social. Una vez precisados estos puntos de referencia necesarios pasamos a dar nuestra opinión sobre la materia que hoy nos ocupa. El presidente de la república ha convocado una asamblea nacional constituyente para transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución teniendo entre sus objetivos inmediatos importantes a decir de voceros oficialistas construir la paz entre los venezolanos y enfrentar la grave crisis que hoy confrontamos. Ante esta sorpresiva convocatoria tendríamos que preguntarnos si en verdad se requiere una constituyente y una nueva constitución para enfrentar la actual crisis y construir la paz en Venezuela. La respuesta para nosotros es no. La constitución de 1999 promocionada hasta ahora como la mejor constitución del mundo seguramente no lo es pero ella sí contiene los instrumentos esenciales para atender los problemas que hoy padecemos y construir en democracia las salidas necesarias. el problema consiste en la voluntad política para respetar cumplir y hacer cumplir esta constitución. En las complejas circunstancias que ha vivido el país en los últimos años las desmedidas apetencias de poder unos por conservarlo y otros por alcanzarlo han llevado a perder la cinderice en el manejo de la política tanto al gobierno como a la MUC y han conducido a la aficiante confrontación que hoy vivimos y a una irracional polarización política de la sociedad que nos mantiene al borde de una guerra civil y estamos seguros que esta opinión no es una exageración mientras grupos importantes de la sociedad crean que solo ellos tienen la razón se desconozcan unos a otros y no reparen en las formas de confrontarse mientras sientan como válida cualquier arma o artimaña para confrontarse el peligro de la escalada de represión y violencia estará presente y podemos llegar a la catástrofe de una guerra civil volver a las indérices políticas respetar las normas que nos permiten funcionar como sociedad civilizada y entendemos es el camino que nos puede conducir a la superación de la actual crisis a la construcción de la paz y a las soluciones que esperan todos los venezolanos la constitución de 1999 tiene los instrumentos para ello otro asunto a considerar en la convocatoria de la constituyente es si un ambiente de tensiones conflictos y violencia como el que atravesamos es propicio para producir una nueva constitución para nosotros que pensamos la constitución como el pacto fundamental de una sociedad es indudable que este sería el peor escenario para una elaboración constitucional porque en lo fundamental el resultado no sería el consenso ni un amplio acuerdo sino la imposición de un sector sobre el otro las constituyentes no pueden convocarse para saldar cuentas entre grupos enfrentados sino para consolidar las relaciones y la armonía de una nación un conglomerado que por su naturaleza es plural y donde todos sus componentes por principio tienen los mismos derechos es necesario afirmar que esta opinión no está solo referida a la convocatoria que hoy discutimos también la emitimos contundentemente en la oportunidad en que algunos grupos opositores aupaban la convocatoria de una asamblea nacional constituyente con el declarado propósito de salir del actual presidente y redactar una nueva constitución una constituyente convocada en el contexto actual lejos de servir para construir la paz podría hundirnos más en la violencia fratricida también es necesario considerar a la luz de la vigente constitución de 1999 el procedimiento para la convocatoria de la constituyente que no es una cuestión secundaria la constitución de la república bolivariana de venezuela establece en el artículo 347 el pueblo de venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución y en el artículo 348 la iniciativa de convocatoria a la asamblea constituyente podrá tomarla el presidente de la república en consejo de ministro la asamblea nacional mediante acuerdos de las dos terceras partes de sus integrantes los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes y el 15% de los electores inscritos o electoras inscritas en el registro civil y electoral al considerar estos artículos de la constitución para nosotros queda perfectamente claro que quien puede convocar una asamblea nacional constituyente es el pueblo como depositario del poder constituyente originario y que el presidente de la república la facultad que al presidente de la república o presidenta de la república la facultad que se le otorga en el artículo 348 al igual que a otros entes es la de tomar la iniciativa para la convocatoria es decir el presidente solo podrá proponer al pueblo que convoque pero el pueblo pero es el pueblo el que decide y para ello una vez tomada la iniciativa por el presidente se debe realizar un referendo popular de concertarse la convocatoria a una asamblea nacional constituyente sin el requisito del referendo se estaría incurriendo en una violación constitucional igualmente lo aprobado por la constituyente debe ser sometido a referendo aprobatorio otro elemento importante evaluar es el de las bases comerciales las cuales deben establecerse a partir de principios y derechos y no de la búsqueda de un determinado resultado u orientación en el decreto de convocatoria del presidente de la república se establece que la composición de la asamblea será por ámbitos territoriales y sectoriales es decir que habrá algunos ciudadanos que además de estar representados como ciudadanos en su ámbito territorial tendrán representación corporativa lo cual establece una desigualdad inaceptable que viola la constitución y el principio de la universalidad del voto los venezolanos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y en consecuencia es arbitraria e inconstitucional cualquier norma que establezca discriminaciones exclusiones o privilegio como ocurriría en este caso en la elección de un órgano fundamental del estado como sería la asamblea nacional constituyente por otra parte enfrentaríamos problemas de carácter aparentemente administrativo pero que podrían viciar el proceso de elección de la asamblea constituyente tales como quien decide cuáles son los sectores con derecho a escoger representación cuáles son los ciudadanos que conformarían la nómina de estos sectores indudablemente siendo esta una elección tan importante no habría posibilidad de un acuerdo y estaríamos ante un problema sin solución porque sin un registro electoral de aceptación universal y sobre la base de principios inobjetables no se puede esperar el reconocimiento del resultado finalmente queremos ratificar la voluntad del MAS a participar en todas las iniciativas que pueda abrir espacio para la comunicación el debate y la búsqueda de soluciones a la crisis que conmueve a toda nuestra sociedad bueno esa es la comunicación de la dirección del MAS con la que tratamos de dejar clara cuál es nuestra posición al menos en los problemas a nuestro juicio fundamentales que están en debate en relación a la convocatoria constitucional y estamos en la disposición de participar en todos los debates que sean necesarios para el esclarecimiento de estos asuntos muchísimas gracias el tercer orador ha sido ya ha intervenido y se llama José Francisco Contreras él es representante del partido Movimiento Cosocialista de Venezuela toma la palabra nosotros le llevaremos todos los detalles de este encuentro entre la comisión presidencial y partidos de oposición adelante continúa el debate en el palacio de Miraflores entre la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente y representantes de partidos de oposición e independiente 18 partidos están presentes en este salón vamos a escuchar palabras de José Gregorio García Urquiola él es representante del partido Democracia Renovadora bueno ante todo muy buenas tardes a todos los presentes democracia renovadora y en mi nombre José García Urquiola le damos la gracia por esta invitación nosotros vamos a ser más concreto sobre el tema que se viene a discutir acá que creemos que es necesario profundizar en este tema y no caer en cosas que se pueden hablar luego y que se pueden discutir en otro escenario porque si venimos aquí a discutir política vamos a seguir en el jueguito lo cual es uno de los reclamos que nosotros hacemos motivado a que la polarización ha llevado a Venezuela a esta situación que se está viviendo para nadie es un secreto que reconocer a un grupito de partidos que dicen ser la oposición venezolana donde el pueblo no está representado allí lo que hay son 5 o 6 factores políticos el error estuvo de ambas partes en creer que con la polarización uno ganaba y el otro iba a perder no lo tomaron en consideración ganar ganar ¿por qué? porque ellos siguen siendo mal llamados la oposición venezolana tanto en el territorio de Venezuela como en el exterior y no tomaron en cuenta la gran mayoría que es el pueblo venezolano por otro lado nosotros este librito que tanto se peleó tanto se discutió creemos que ambos lados juegan con él y lo irrespetan cuando a mí me conviene la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es buena cuando a mí no me conviene la parto nosotros en democracia renovadora públicamente lo dijimos cuando esa oposición de grupos de partidos llamábamos exigió unas elecciones generales en el año 2017 nosotros nos opusimos porque le dimos cuando ustedes piden que respeten la constitución ¿por qué están exigiendo algo que no existe en la constitución? respeten porque para que ustedes lo respeten tienen que respetar entonces esa politiquería barata que ha llevado al país a este desastre y que nosotros creemos realmente que los problemas son tres el problema económico por una política que consideramos que tiene que cambiarse urgentemente para que aquí pueda generarse empleo haya seguridad alimentaria haya medicinas y que la seguridad del ser humano el valor de la vida vuelva a ser la base fundamental de la defensa de un gobierno hacia su pueblo nosotros en estos 36 días 35 días los últimos 35 días hemos visto que se habla de unos muertos en las manifestaciones pero no se habla de lo que está ocurriendo en los barrios en los pueblos donde las cifras no bajan de 76 86 muertos todos los fines de semana por armas de fuego cuando se dice que van a suspender los portes de armas pero es que los delincuentes no tienen portes de armas usted va a la cota 905 y ahí no hay portes de armas ahí lo que hay son bandas armadas y día a día van ampliando su territorio porque con la guerra intimidatoria ya llegaron al paraíso ya pasaron de Prado de María ya eso el gobierno tiene que ponerle mano dura a la delincuencia porque vamos a estar claro el pueblo lo que quiere es la paz como lo manifiesta el presidente de la república pero es que la paz no se decreta la paz se construye con la participación del pueblo todos unidos en la búsqueda de una mejor Venezuela aquí no estamos nosotros para decir que somos mejores que otros no nosotros lo que estamos es haciendo un reclamo y diciéndole a ustedes en representación del gobierno nacional que vean a la otra cera vean al otro lado no sigan con esa polarización porque de esa polarización no se va a llegar a nada señores esto es simple y ganamente el que está en el poder quiere mantenerse en el poder y el que lo quiere busca la manera de quitárselo aquí se habló en el año 2015 2016 de muchas cosas se habló de la renuncia del presidente de la república y yo se lo decía a esos señores y para nadie es un secreto los compañeros de los diferentes factores políticos a García Urquiola no lo quiere en el amor porque sencillamente le dice la realidad y dice la verdad aquí hay representantes de algunos de los factores políticos que están en el amor y lo saben yo no voy a ser comparsa de nadie nosotros en democracia renovadora nacimos en el año 1998 con una intención de acabar con la manipulación a de Cacopellana en este país desafortunadamente no compartimos en ese momento la visión del candidato actual del candidato de ese momento Hugo Chávez porque creemos que la democracia tiene que ser con el respeto de ambas partes con el respeto del pueblo y del pueblo de su dirigencia no es que la dirigencia va a oponerle todo el tiempo al pueblo lo que tiene que hacer como lo debe hacer tiene que escuchar al pueblo una de las cosas fundamentales en la democracia es que todos somos iguales cuando rompemos ese equilibrio de que todos somos iguales no yo soy el dirigente nacional y yo impongo no aquí hay que escuchar porque cada uno tiene una opinión tiene una visión de un país que se quiere y queremos es que Venezuela salga adelante yo no creo digo yo en representación de democracia renovadora que ningún dirigente político quiere que Venezuela se vaya a la quiebra y que Venezuela se vaya al foso yo no creo ah doctor yo no quiero por lo menos nosotros no queremos nosotros respetando la decisión del presidente Maduro que el artículo 348 le da a su potestad de de tener la iniciativa pero tenemos algunas observaciones ¿cuáles son las observaciones? cuando nosotros vemos que hay el llamado a la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente que se habló sectorialmente ¿cuál es la observación al respecto? nosotros tenemos acá cómo cuantificar a todos los asegurados pensionados y jubilados de Venezuela nosotros podemos ver el red que lo tiene el Consejo Nacional Electoral pero para nadie es un secreto que nosotros no podemos ni tenemos a la mano lo que es cuántos CLAP cuántas personas están inscritas en el CLAP el carnet de la patria consejos comunales y las comunas ustedes señoras y señores de la comisión cuando el presidente Chávez comenzó a hacer los consejos comunales a construir los consejos comunales mi persona José García Urquiola salió a la calle cuando unos representantes de la oposición decían que eso lo que iba a hacer era un instrumento de manipulación del gobierno democracia renaudora le dijo eso es mentira si tú organizas tu gente si tu gente participa en las elecciones en los sectores donde habitan en sus barrios las urbanizaciones en su condominio eso no lo va a poder manipular nadie porque el que tiene liderazgo el que tiene trabajo social el que tiene valor ante la sociedad ese va a ser el que va a liderizar esos consejos comunales pero se encasillaron en decir que no participaran y que ocurrió el 90% de los consejos comunales lo ganó el gobierno o los representantes del gobierno nosotros creemos que motivado a que no haya ese control no se puede cuantificar cuántas personas integran cada uno de estos sectores que he mencionado se está incurriendo en un gran delito y cuál es que nosotros tenemos que a través del artículo 71 perdón respetar lo que es la igualdad del voto no puede ser que una persona que esté como jubilado y que esté en un consejo comunal que esté inscrito en el carnet de la patria y que esté inscrito en el CLAP cuántas veces va a votar ese ciudadano no hay la igualdad del voto no tenemos igualdad del voto y eso tiene que respetarse porque todos los ciudadanos somos iguales y tenemos derecho como lo dice claramente el derecho al voto el valor del voto libre universal directo y secreto pero ya cuando una persona tiene la oportunidad de votar dos tres o cuatro veces se rompe con este decreto 71 o se viola realmente este decreto representantes de estos partidos coinciden en que todos están por el bien común de la sociedad el presidente de la comisión para la asamblea nacional constituyente continúa escuchando las propuestas de estos partidos nosotros nos mantenemos aquí en el palacio de miraflores para llevarles toda la información y los detalles continúa en desarrollo el encuentro entre representantes de la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente y representantes de movimientos independientes de 18 partidos vamos a escuchar palabras de Eder Puerta Aponte quien es representante de bandera roja Buenas tardes al presidente y demás miembros de la comisión pro constituyente le tiendo el saludo también a todos los representantes de los partidos políticos presentes hoy el partido bandera roja desde la campaña electoral de las parlamentarias lanzó una propuesta y se atrevió a irse solo por el camino del medio sin el gobierno y sin la oposición y lo hicimos consciente de la derrota que íbamos a tener electoralmente pero también el beneficio político a futuro que eso nos iba a dar una vez instalada la asamblea nacional lanzamos la propuesta de que la creación de un nuevo referente político en Venezuela que realmente obligara al gobierno y a la oposición a sentarse en una mesa de diálogo por Venezuela no por los intereses de los partidos de los grupos de las individualidades ni los intereses propios del gobierno aquí había la necesidad de un diálogo franco sincero y abierto y sigue existiendo esa posibilidad y esa necesidad creo de que esta propuesta de la constituyente que se hace en medio de una crisis política profunda en lo económico en lo político y en lo social y separe esa propuesta si esa propuesta va en función de evitar lo que dijimos en esas elecciones parlamentarias que esa práctica política entre la oposición y el gobierno nos iba a llevar cuando menos a una dictadura militar pero ya veremos que los niveles van escalando cada día más de la violencia y nos puede llegar hasta la guerra civil y quien gana en una guerra civil entre venezolanos quien gana 20, 30 años de atraso de la vida republicana del país y eso no lo quiere bandera roja no quiere eso bandera roja quiere progreso y quiere paz pero creemos que debe ser concertado consensuado porque un nuevo pacto social que sea perdurable en el tiempo tan solo es posible con acuerdos y bases sólidas y claras entre todos los venezolanos y para todos los venezolanos en esa dirección si esta propuesta va en función primero de bajar los niveles de violencia de abrir los espacios a la paz para que pueda en un proceso de diálogo y de conversación franca como lo he dicho abrir las puertas para ese nuevo pacto social que es necesario en este país este país necesita de verdad fuera o fuera no teniendo en cuenta las distintas posiciones políticas ideológicas ver como convergemos todos en ese pacto social que pueda permitir una perdurabilidad en el tiempo de un marco legal en este país de lo contrario compañero si creemos de que el proceso constituyente es para aniquilar al contrario como se ha venido dando en todo ese proceso de diálogos anteriores que se han hecho donde no es un proceso de diálogo sino un proceso donde cada quien quiere condicionar lo que busca en el diálogo ahí no hay diálogo eso es una habladera entre sordos y eso es lo que ha pasado hasta ahora porque también planteamos que el diálogo tenía que ser con los diversos factores de este país no con gobierno y con oposición porque eso mantenía la polarización que fue el eslogan fundamental en nuestra campaña parlamentaria hay que romper con esa polarización eso le interesaba al gobierno en su inicio que era fuerte pero una vez fue perdiendo la fortaleza por los errores y por las distintas situaciones por las cuales atravesaba el gobierno ya ahorita no interesa la polarización la polarización hay que terminar de rematarla hay que terminar de liquidarla en este país hay que darle cabida a todo para que todos puedan realmente contribuir y salvar este país este país ni el gobierno ni la oposición lo salvan siempre van a tener una oposición que va a impedir la salvación del país entonces hay que sentarse para que entre todos de verdad salvemos este país y lo decimos nosotros que venimos de la guerra que practicamos la guerra en este país no queremos esa guerra de verdad no la queremos nosotros lamentamos profundamente lo que está pasando en este país porque no se ha querido dar su brazo a torcer de ningún lado compañeros si queremos dialogar hay que abrir las rendijas y las puertas para oír para escuchar y para poder respetar y decir lo que hay que decir en esa dirección bandera roja cree nosotros vamos a decidir el próximo sábado la 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 tomar la decisión final sobre sobre la posición nuestra en esto pero creemos que esto abre un compás que esto abre un compás que puede bajar la tensión pero también hay que bajar dentro de la propuesta de las bases hay que bajar algunas cosas que yo creo pueden permitir que el resto de los factores políticos se vean obligados a sentarse y la acción de los proponentes de la de la constituyente tiene que ser la búsqueda de cómo se bajan los niveles allí para que se incorpore todo el resto de la sociedad y el que se quede fuera se quede totalmente desenmascarado como enemigo de este país como enemigo de la patria y como lo único que busca son sus beneficios personales en esa dirección nosotros aplaudimos una iniciativa como esta y de verdad creemos que la necesidad histórica que se de la coyuntura que se vive hoy en el país depende realmente de que podamos ser lo suficientemente sabios y flexibles y con mucha flexibilidad para poder atinar el que no lleguemos a unos estadios superiores de lucha que nadie quiere ni siquiera los que lo propician la quieren pero se sigue empujando y se sigue presionando bajémosles dos al gobierno para que no presione porque una fiera acorralada salta y no la corrale porque tiene que buscar cómo se salva no presionen tanto abran con puertas hay distintas formas de llevar la política no entiende sin un estadista de que las conversaciones contra esos factores políticos están dando y se seguirán dando y se seguirá individualmente o bilateralmente todas esas necesidades para que una constituyente sea realmente exitosa para que sea duradera en el tiempo porque si no tendremos cada vez que haya una crisis política volver a una nueva constitución y eso tampoco nos va a decir nada ya se va a perder realmente la importancia y el interés que puede tener el pueblo venezolano en la creación de la carta magna y de sus normativas entonces de verdad lo vemos de esa naturaleza aquí yo no voy a hablar de las críticas al gobierno todo esto es producto de los errores del gobierno y de los errores de la oposición en la conducción de hacer oposición en este país los dos tienen una corresponsabilidad en esta crisis no es de un solo lado no es que lo hemos hecho todo bien se ha errado y bueno ya vemos un desastre no me voy a meter a hablar de eso porque eso pudiéramos pasar horas y días hablando de todo lo que ha sido una reseña del proceso de Hugo Chávez para acá pero no es eso es el momento que estamos viviendo y cómo buscarle salida política a esto que dentro de la salida política tenemos que buscar elementos económicos todo eso eso es necesario pero también el gobierno en este proceso constituyente tiene que hacer los máximos esfuerzos por hacer gestión de gobierno con el pueblo tiene que llevar el clave de verdad cada 15 días a la casa por poner un ejemplo hay que hacer gestión de gobierno tiene que el pueblo ver de que hay una rectificación o de que hay vías de reacomodo positivo de la acción de gobierno en esa dirección nosotros hacemos nuestra posición nuestro planteamiento vamos para una discusión este fin de semana con toda la dirección de los cuadros del partido ya sabe cómo son los procesos internos de bandeja y tomaremos nuestra decisión sin embargo de antemano no lo vemos como una cuestión descabellada inconstitucional ni nada de eso porque no es el leguleyerismo lo que puede predominar en este momento político es la política seria lo que tiene que prevalecer para poder salir adelante gracias a todos el presidente de la comisión ha reiterado el llamado a los partidos de oposición y a los movimientos sociales a que se unan a esta reunión a este encuentro de debate esta es la información que tenemos continuamos en el palacio de Miraflores para llevarle todos los detalles avanzamos con más informaciones como ustedes han podido ver a través de la pantalla venezolana de televisión en el palacio de Miraflores acá en Caracas se realizan reuniones de la comisión constituyente hablando de este tema con todos los partidos políticos y Rodiceli Cárdenas tiene detalles a esta hora adelante Rodiceli te escuchamos siete oradores han tomado la palabra la séptima de ellas podemos informarles que es Reina Sequera ella es representante del partido poder laboral escuchen ustedes las palabras de esta representante bueno mi saludo a todos y mi agradecimiento a esta iniciativa que ha tenido el gobierno nacional poder laboral hicimos un esfuerzo y vamos a consignar unas observaciones o aportes con relación a lo que nosotros creemos que se pudiera incluir en el debate a la asamblea nacional constituyente nosotros si estamos de acuerdo que se le dé esa oportunidad al pueblo de escuchar las bases y es obvio no podemos decir que vamos a hacer una nueva constitución creo que la constitución del 99 es escasamente un adolescente en diciembre es cuando va a cumplir sus 18 años de haberse aprobado y con el transcurso de los años observamos que cada día más los que se opusieron a ella la quieren la debaten la defienden insaciablemente lamentando que la oposición que representa la MUT no esté presente acá y digo que lamentamos porque la desagradable y triste experiencia que vivimos todos los venezolanos en el 2014 cuando se perdió la vida de más de 42 personas porque la MUT en ese momento dijo que quería una auditoría de esas elecciones fueron las elecciones presidenciales del presidente Nicolás Maduro y después que se aprobó la auditoría ninguno de la MUT estuvo en ella en verdad que nosotros hemos reflexionado que en este momento pudiera suceder lo mismo pudiera suceder lo mismo ojalá que no sea así pero si estamos de acuerdo que hay que parar esa guerra esa ambición desesperada de agarrar el poder a Trochimocha creo que la constitución nos da posibilidades de todo en paz yo creo que las familias venezolanas en este momento todas atravesamos una grave crisis no solamente económica y social sino de valores es aquí donde nosotros hicimos algunos planteamientos más de aporte que de críticas las críticas son a diario al lado al frente con todos no se puede ocultar que hay un gran descontento del pueblo pero como lo vamos a resolver por eso es necesario el diálogo sin el diálogo estamos perdidos todos que sería interesante que a partir de esta iniciativa de hacer este aporte o enriquecimiento a la constitución del 99 actualizando algunos temas que creo que no están incluidos tampoco en la del 99 como por ejemplo el avance tecnológico que tenemos desde el 99 hasta hoy 2017 ¿cuánto ha sido el desarrollo tecnológico? al punto que bueno que tenemos lo que lo que significa el dictata que en cualquier momento con la influencia de todas las redes sociales producen un estado de conmoción social el cual puede hacer o conllevar a que la gente por la angustia por el estrés por el desespero de ver rápido que se cumplan sus sueños bueno es capaz de salir emocionado lleno de pasiones algunas veces sin control ni porque en sí es lo que se quiere es la influencia de esos medios que algunas veces bueno el pueblo se siente indefenso ¿por qué se siente indefenso? porque ¿dónde está quien aplique la norma para que no quede impune la víctima? algunos somos agredidos inclusive bajo el anonimato ese punto tiene que ir en este enriquecimiento que va a llegar a la constitución no puede seguir la impunidad que todo el mundo quiera y diga a través de las redes sociales desacredite incite a la violencia es cierto no estamos negando en ningún momento que hay una crisis severa la cual los gobernantes tienen que escuchar y tienen que analizar porque de lo contrario bueno va a seguir creciendo ese gran descontento y creo que una manera de llegar a algunos acuerdos es esto esta iniciativa que ustedes han tenido es una gran oportunidad por supuesto yo la celebro que estamos presentes aquí con ustedes organizaciones que nunca hemos sido tomados en cuenta pero que a la larga de la historia en la constitución hemos tenido un espacio que es el derecho a la participación de la pluralidad de las minorías creemos que hubo un gran error haber polarizado el país al punto que solamente se toma en cuenta es la opinión de los de las organizaciones políticas más grandes cuando la mayoría somos los que prácticamente estamos representando bueno los más vulnerables dicho sea de paso que se siente a veces como una actitud de haceñamiento en contra de 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 lo que podemos disentir con respeto creo que disentir no es de no es ser desleal yo no puedo ser desleal a los prefectos constitucionales la constitución es la máxima norma que rige cualquier país ojo pero los gobernantes tienen que dar el ejemplo el ejemplo de bondad o sea si no sirve un proyecto o un plan de de trabajo de desarrollo hay que cambiarlo con humildad y y ser presto a ayudar a que el pueblo salga adelante no es ningún secreto hay que caminar de verdad y estar ahí al lado de la gente que está padeciendo los graves problemas que tenemos que sobre todo son los económicos y lo de la inseguridad caminemos un rato y tenemos que quitémonos ese traje montémonos en el metro a pleno mediodía y compartamos con la gente que está allí eso no nos cuesta nada si ese es el pueblo más hermoso es el pueblo que les ha dado el poder a los dos grandes pueblos que manejan este país porque ambos tienen gobierno y ambos son responsables de lo que estamos pasando es importante resaltar que la comisión presidencial para la asamblea nacional constituyente ha recibido a estos 18 partidos a los representantes y ha dicho y ha reiterado que llama a otros partidos de oposición e independientes a que se sumen a este debate sobre el proceso de convocatoria de la constituyente seguimos aquí para llevarles todos los detalles adelante así es muchísimas gracias continúan las deliberaciones de los 18 voceros de los partidos políticos de la oposición que han venido hasta aquí al palacio de Miraflores a reunirse con la comisión presidencial que impulsa la asamblea nacional constituyente vamos a escuchar a Omar Ávila en este momento él es representante de unidad visión venezuela quien tuvo una importante declaración al respecto vamos a escucharlo si bueno somos el único partido suscrito de la mesa de la unidad democrática que a última hora decidimos asistir decidimos asistir en primer lugar porque durante desde que se dio la invitación formal a la mesa y a toda la coalición de partidos este nunca nunca se convocó para dar la discusión el debate de cuál debería ser la posición ante esta reunión que se está dando acá antes de entrar en materia de lo que es obviamente lo que nos convoca yo tengo la responsabilidad y en eso venimos hoy aquí en representación de unidad de visión venezuela a manifestarle que indudablemente en la forma que se ha concebido este procedimiento para el proceso constituyente es errado a nuestro modo de ver es inviable por intolerable desde los ámbitos jurídico político y social pero ante ahondar más en detalle en relación a esto indudablemente que hay muchas voces que quisieran que han deseado durante todo este mes ir a las instituciones del estado venir incluso acá a Miraflores a manifestar inquietudes descontentos y tengo que yo en este momento ser el portavoz de millones de venezolanos para manifestar en ese sentido que bueno indudablemente que se han presentado escenarios de violencia que rechazamos vengan de donde vengan yendo del resultado producto del miedo del gobierno que se sabe hoy minoría bueno han caído cerca de 40 jóvenes por reclamar sus derechos manifestar a querer ser escuchado tal cual son sus derechos y garantías establecidas en el artículo 68 de esta constitución pero además estamos aquí en más de esos más de 3 millones y medio de venezolanos que hoy se acuestan sin comer por ese tercio de los venezolanos que hoy producto del alto costo de la vida no pueden comer proteína pero además de esa más de mitad de infantes que hoy están en estado de desnutrición infantil en fin en nombre del 82% de los venezolanos que hoy se encuentran en estado de pobreza por ello estamos aquí en representación de esa mayoría que clama por una ayuda humanitaria para paliar el hambre que no espera por diálogo por revocatorio por constituyente por elecciones es un problema una responsabilidad que también tenemos que resolverla estamos aquí también para que se realicen las elecciones de los diputados de Amazonas y de una vez se estranque el juego a nivel de lo que es el poder legislativo en el estado para que así sea la voz del pueblo la que decida la que decida cómo va a terminar quedando la correlación de fuerza en esa asamblea nacional si vamos a continuar o vamos a tener los dos tercios que nos dio el pueblo el pasado diciembre del año 2015 o si el gobierno ciertamente como dicen se ha recuperado y terminamos perdiendo bueno en esos espacios que ganamos pero que se resuelva en ese conflicto ese juego que mantiene esto trancado que no nos deja avanzar en beneficio de las soluciones de los venezolanos que urge darle respuesta porque aquí en este país si no nos mata el hambre nos mata la inseguridad y si no la falta de medicina los números no mienten y son números del estado más de 25 mil muertos en un año eso cuando lo dividen entre 365 días entre 365 días del año quiere decir que un venezolano cae cada 18 minutos esa es una realidad que hay que resolver el problema no venimos aquí a juzgar venimos simplemente a hablar de cifras reales a hablar en nombre de esa mayoría de los venezolanos y a ver cómo buscamos soluciones a esos problemas pero también nosotros estamos aquí porque deseamos que sean respetados los derechos de quienes hoy se encuentran presos todos esos presos que están injustamente detenidos por pensar distinto hay 48 presos políticos o presos en general que tienen boletas de escarcelación y el gobierno no les ha dado la libertad entre eso está el compañero Goicochera por ejemplo hay 87 detenidos de los ciento y tantos presos políticos que no tienen una prueba en su contra y tal cual lo establece el artículo 44 y 49 de esta constitución tienen derecho a ser juzgados en libertad no le estamos diciendo ojo que lo indulten pero mientras que no le demuestren ningún delito esta constitución lo le garantiza que puedan ser juzgados en libertad vinimos acá también para que nos expliquen como es que después que nos robaron el referéndum revocatorio que solicitamos millones de venezolanos y que sin lugar a duda es el clamor de la mayoría del pueblo ahora nos salen con esta propuesta de asamblea nacional constituyente convocada por un solo hombre pero en la cual lo más grave no es la asamblea nacional constituyente o la convocatoria como tal es que se pretenda pasar por encima de principios fundamentales establecidos en el artículo 5 63 y 71 de esta constitución que básicamente se resume en el proceso de elección que debe ser libre universal directo y secreto una vez he puesto mis motivos por los cuales estamos acá paso indudablemente a hablar de los aspectos de la invitación recibida en primer lugar ciertamente el promotor de la iniciativa de convocatoria de asamblea nacional constituyente es el presidente si por lo tanto es de interés de unidad visión venezuela como organización política nacional conocer de primera mano la propuesta en detalle que hoy no tenemos más que esta gaceta de que fue el decreto pensamos que podíamos encontrarnos ya con algo más avanzado en relación al tema pero bueno para poderlo evaluar y después seguir insistiendo para discutirlo dentro de la mesa de la unidad democrática y si no se da el debate indudablemente que seguiremos acudiendo y fijando nuestra posición de manera individual como partido porque es nuestro derecho aunque estemos actuando en coalición momentáneamente circunstancialmente pero nosotros reafirmamos aquí nuestra independencia de acción y bueno y hacemos un llamado igual y hacemos votos para que esa comunicación la información y la discusión de los temas tan trascendentes como este dentro de la alianza opositora se discutan realmente entre todos y no entre un pequeño grupo ahora paso a lo que es los argumentos constitucionales en primer lugar es el pueblo quien es el depositario del poder constituyente originario por lo tanto el único capaz de convocar una asamblea constituyente es el pueblo al presidente solo tiene la iniciativa de convocatoria tal cual lo dice el 348 de esta constitución el mecanismo es claro el que establece nuestra carta magna el pueblo es el que convoca o no la asamblea en un referéndum consultido tal cual nos ofrece el artículo 71 de la constitución que habla de bueno lo que someter a consulta las materias de especial trascendencia nacional en tercer lugar el objeto de una asamblea constituyente según el artículo 347 cito transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico redactar una nueva constitución cabe resaltar que este objeto es integral no es una cosa u otra la redacción del constituyentista y aquí hay varios que estuvieron allí es inequívoca de manera que de una posible asamblea nacional constituyente lo único que tiene que salir es una nueva constitución no es verdad no es posible que sean reformas puntuales porque esto obedecería a otra figura legislativa que es la que establece el artículo 342 de esta constitución y subsiguiente precisamente en lo que tiene que ver con la reforma constitucional y finalizo bueno diciendo que las bases constitucionales deben respetar el derecho al sufragio igualmente establecido en el artículo 63 de esta constitución así que ratifico todo proceso de elección el voto debe ser libre universal directo y secreto de esta forma si podría otorgarse la posibilidad a diferentes obviamente postulantes que lo hubo en la constitución en la constituyente del año 99 pero la elección tiene que ser de todos los ciudadanos muchas gracias muchas gracias con signo de todas maneras el escrito correcto aquí sí algunas precisiones en primer lugar bueno las cifras que usted maneja sobre indicadores sociales siempre cuando uno hace exposición de cifras debería citar las fuentes una norma estrictamente académica y ética y científica sin duda alguna y nosotros no lo hemos negado al presidente maduro que estos cuatro años de confrontación y de guerra económica ha tenido un impacto tanto en la economía como en lo social sin embargo nunca como antes frente a una crisis de esta magnitud gobierno alguno en la república había logrado desarrollar y ampliar un sistema de protección social para lograr que el impacto de toda esta guerra psicológica violenta económica contra nuestro pueblo se tradujera nuevamente en la miseria y en la exclusión de la cual sacó la revolución bolivariana inmensa mayoría a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas de manera y que los esfuerzos de recuperación y precisamente de estabilidad y de ampliación de la protección social han sido permanentemente saboteados por la acción violenta de la organización o la organización la coordinación a la que usted pertenece la mesa de la unidad el mejor ejemplo estos tres meses primeros tres meses del año el presidente Nicolás Maduro instruyó a todos nosotros como gobierno a ocuparnos en la totalidad de nuestras acciones a gobernar en lo económico en lo social importantes esfuerzos se hicieron con el sector económico a través del Consejo Económico Productivo Nacional se expandieron y se fortalecieron el sistema de protección social de nuestro pueblo y frente a eso la respuesta de la mesa de la unidad democrática ha sido nuevamente una emboscada violenta contra el país que afecta aún más la economía nacional la tranca de vías el saqueo y destrucción de más de mil comercios en distintas partes del país afectando la propiedad privada la producción y la distribución atacando las instalaciones de protección social como son los módulos de barrio adentro los centros diagnóstico integrar el hospital materno infantil de manera que la organización a la cual su partido de la cual su partido es parte debe asumir también la responsabilidad en las consecuencias sociales y económicas que su accionar al margen de la ley le está coccionando a nuestro pueblo en segundo lugar usted habla de presos políticos presos políticos son aquellos que están detenidos por su opinión aquí nadie está detenido por su opinión tanto es así que usted está en el palacio de gobierno expresando libremente su opinión y tenga la seguridad que no va a salir detenido de aquí sino con una nueva invitación a seguir conversando y dialogando quienes están presos por actuación de la Fiscalía General de la República y de jueces de la República es porque han incurrido en delitos de homicidio de incitación a la violencia de destrucción de bienes públicos y privados de terrorismo de porte de armas y explosivos toda persona que está detenida en nuestro país tiene una causa sustentada en la comisión de un delito penal y eso es muy distinto a ser un preso político igualmente quiero referirme a los aspectos que usted ha señalado y que otros han señalado y que considero oportuno aclarar los artículos 347 348 y 349 de la Constitución visualizaron un escenario futuro donde se convocaron a constituyentes sin normarla sin fijar o crear normas que inhabilitaran al poder originario para el ejercicio de ese derecho que tiene el pueblo la nación en primer lugar lo reconoce dice existe un poder originario que puede convocarse en segundo lugar los constituyentes aquí presentes está el primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la asamblea nacional está el secretario también de la asamblea nacional de 1999 el constituyente indica quien debe convocarlo quien debe tomar la iniciativa es decir vamos a constituyente porque ya la figura existe no hay que someter a referéndum una figura que ya el constituyente consagró que es que reconoce que hay un poder originario que esté serpresa a través de la asamblea constituyente en el 99 se fue a referéndum en la asamblea porque no existía la figura en la constitución de 1961 pero en la constitución de 1999 está claramente establecido la figura y simplemente nosotros los constituyentes indicamos quien podía activarla quien podía convocar a las elecciones para que se estableciera se estableciera la asamblea constituyente y esos son el presidente de la república la asamblea nacional con las dos terceras partes de la asamblea cosa que muchos de los partidos de la mesa de la unidad hasta hace un año decían que iban a usar la asamblea para convocar a las elecciones de la asamblea nacional constituyente y en tercer lugar los cabildos las dos terceras partes de los cabildos y en cuarto lugar el pueblo a través de una iniciativa del 15% de manera que eso está absolutamente claro igualmente respecto a cómo se aprueba la constitución está es competencia de la nueva asamblea nacional dictaminar la manera porque es originaria nosotros como constituyente no podíamos normar que era lo que iba a decidir aquella una futura asamblea nacional otro elemento importante es que en todos los supuestos anteriores de reforma o enmienda de la constitución queda claramente establecido el referendo ¿por qué? porque esa reforma y esa enmienda en cualquier caso van a emanar de un poder constituido de la asamblea nacional en cualquier caso no de la asamblea hay proponentes el presidente puede proponer pero al final siempre la enmienda y la reforma pasan por la aprobación de la asamblea nacional por lo tanto al ser un poder derivado no puede aprobar en sí mismo algo que le pertenece al poder constituyente pero eso será un debate de los constituyentistas una vez instalado quería aprovechar su intervención para hacer esta precisión constitucional no sé si alguno de los miembros que era el doctor Escarra quisiera hacer alguna precisión o no o continuamos y al final lo hace ah y luego la otra pregunta que usted hacía era el voto universal secreto y directo está garantizado para ambos sectores para ambos sectores no es posible en Venezuela y eso es constitucional cualquier cargo de elección tiene que ser por el voto universal secreto y directo del ámbito o el sector o el ámbito territorial al cual se pertenece también quiero por último dejar absolutamente claro aquí cada quien debe asumir su responsabilidad así como en el 2014 hubo 43 venezolanos venezolanas asesinados y el Estado en aquellos casos que fueron los minoritarios tres casos asumió su responsabilidad y puso a sus funcionarios a la orden y el Estado también capturó a buena parte de los miembros de la oposición pistoleros francotiradores colocadores de guayas que fueron los que ocasionaron la casi totalidad de los fallecidos como es lo que está ocurriendo lamentablemente en este momento su organización se habla de 40 muertos su organización debe asumir la responsabilidad de convocar a manifestaciones violentas armadas donde han muerto militares policías inocentes que transitaban sus propios manifestantes asesinados en el marco de los grupos violentos que allí están de manera que yo creo que el país reclama responsabilidad cuando nosotros hemos fallado y cuando algún funcionario policial ha cometido exceso el propio presidente de la república inmediatamente ha sumido la responsabilidad y ha puesto a la orden que son casos excepcionales aislados porque aquí ningún cuerpo de seguridad del estado tiene la orden de matar ni de disparar porque aquí hay una nueva doctrina de orden público democrático desde que aquí llegó la revolución bolivariana y se sustituyó la doctrina del disparen primero y averigüen después y nosotros vamos a defender en cualquier escenario nuestro honor como revolucionarios y como defensores de los derechos humanos que somos asuman ustedes la responsabilidad de la violencia que han generado en el país y de los muertos que esta violencia está ocasionando bien parte entonces de las deliberaciones que se están realizando aquí en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores escuchábamos a Elías Jagua Milano como otras veces lo ha manifestado una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que se sustenta en los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nosotros por supuesto vamos a estar muy pendientes de las intervenciones que se están suscitando aquí en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores todavía quedan algunos voceros de los partidos políticos de la oposición que no han intervenido seguramente le estaremos llevando más adelante más información al respecto adelante estudios continúa la jornada informativa a los 18 partidos políticos de la oposición que decidieron venir hasta aquí hasta el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores donde fueron recibidos por la comisión presidencial que impulsa la Asamblea Nacional Constituyente vamos a escuchar ahora a Ramón Oderman él es representante del partido NIN Unidad escuchemos gracias por la convocatoria yo escribo algunas líneas aquí el tema no es que la vigente constitución del 99 llene o no nuestras expectativas como sociedad el tema es que la situación actual la gravedad de la misma la rebasa aquí de lo que se trata y no podemos llamarnos a engaños señores es de rescatar la paz la gobernabilidad y la convivencia que están en grave peligro la Asamblea Nacional Constituyente debe ser una reunión para el reencuentro si el llamado es el problema también se puede discutir y perfeccionar en el camino ese es el tema esto debe ser el marco para una gran discusión porque el desbordamiento de las pasiones ponen en peligro la convivencia la política es la continuación de la guerra se inventó para que no nos matáramos hay un instituto en Estocolmo de estudio para la paz que determinó que en más de 5.000 años de historia han habido de manera total y uniforme en el planeta solo 25 años de paz lo que significa que el pasatiempo lo que significa que el pasatiempo favorito del hombre es matarse unos con otros y es lo que debemos evitar y en la política el instrumento o los instrumentos son el diálogo la discusión y la más maquiavélica la administración de la pasión humana ese es el tema lo que no podemos es volver al estado primitivo de la guerra no nos cansemos de extender puentes no nos cansemos de dialogar desnudemos los intereses aviesos invitemos a actores de todo el mundo que este acto sea una vitrina y una referencia al mundo este planteamiento de constituyente debe estar libre de sospecha pongamos al mundo como testigo ya que sigue de cerca nuestros acontecimientos y una reflexión que les hago el perdón no puede cambiar el pasado pero puede cambiar el futuro señores proponemos de mi unidad ampliar la comisión constituyente inviten otros actores para que la compongan rectores de universidades háganlo público empresarios connotados también inclusive un humilde ciudadano que pueda no tener un cierto sentido común también propónganlo para que amplíen la comisión de la constituyente y esta sea más amplia más democrática más participativa y bueno lo último Dios bendiga a Venezuela parte entonces de estas deliberaciones que se están realizando aquí en el palacio de Miraflores varios de los voceros de los partidos políticos de la oposición han consignado sus respectivas propuestas han hecho sus respectivas preguntas sobre el proceso en torno a las dudas también que ha suscitado esta convocatoria que ha hecho el presidente de la república Nicolás Maduro Morosa hasta ahora podemos decir que ha sido un debate fructífero entre los partidos políticos 18 en total que decidieron venir y la comisión presidencial que se ha dado en términos cordiales y por supuesto oportunos de acuerdo a la magnitud de esta importante convocatoria histórica que ha hecho el presidente de la república Nicolás Maduro Moros nosotros por supuesto vamos a estar pendientes no solamente de esta reunión sino de las subsiguientes que se generen aquí en el palacio de Miraflores y en este momento hacemos una pausa en la información deportiva y nos vamos con nuestro compañero Jesús Manzanares que tiene información de último momento es de Miraflores adelante así es muchísimas gracias estaba finalizando esta importante reunión entre los partidos políticos de la oposición venezolana y la comisión nacional que impulsa la asamblea nacional constituyente Elías Agua Milano quien preside esta comisión hace la intervención final luego de haber escuchado a todo el espectro de partidos políticos que vinieron aquí hasta el Salón Boyacá a expresar sus opiniones sobre el llamado la convocatoria que ha hecho el presidente de la República Nicolás Maduro Moros escuchemos a Elías Agua Milano yo en primer lugar quiero cerrar esta reunión agradeciendo inmensamente la presencia de ustedes agradeciendo el debate de altura que hemos dado el día de hoy en una demostración que si se puede entre venezolanos y venezolanas que pensamos distinto tener un diálogo de altura un diálogo de ideas distintas diametralmente distintas aquí se han expresado ideas socialistas se han expresado ideas liberales ideas neoliberales percepción del método de cómo elegir interpretación y finalmente hemos tomado nota como era el objeto de la reunión de todas las observaciones yo quiero decir en primer lugar que para cerrar que esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro buscaba precisamente eso de estrancar un juego de imposibilidad de sentarnos a dialogar con otros interlocutores que no fuese la llamada mesa de la unidad democrática el diálogo el presidente Nicolás Maduro ha sido el primer convocante del diálogo desde el año 2013 en diciembre del 2013 con una victoria de la inmensa mayoría de las alcaldías de nuestro país el presidente Nicolás Maduro convocó a este mismo palacio a todos los alcaldes electos de la oposición la respuesta a ese llamado al diálogo para lograr un año de estabilidad política el 2014 que nos permitiera hacer las acciones necesarias para evitar la situación económica a la que nos llevaron y a la que se ha producido fue respondida con la llamada salida seis meses de violencia terrorista contra el Estado contra el pueblo con un saldo de 43 personas asesinadas luego de derrotar con la fuerza legal del Estado y con la voluntad de paz de la mayoría de los venezolanos con el acompañamiento de UNASUR esa escalada de violencia terrorista el presidente Nicolás Maduro siguió insistiendo en el diálogo y llegó el año 2015 y se acentuó el contrabando de extracción el acaparamiento la informalización de los productos y aún así el presidente siguió insistiendo en el diálogo y fuimos a elecciones de manera limpia transparente porque nosotros nunca vamos a dejar de consultar al soberano y se dieron unos resultados y el presidente al segundo de haber sido anunciado por el poder electoral reconoció la victoria de la mesa de la unidad y el 5 de enero fuimos bueno nosotros despedimos el presente emisión de deportes BTV feliz tarde para todos y continúen con la programación que les tiene venezolana de televisión de la mesa para todos